Amigas, amigos de Sinaloa, nos da, como siempre, mucho gusto estar en Culiacán, en todo el Estado de Sinaloa, aunque esta gira sólo comprende estar aquí en la capital y en Mazatlán, pero vamos a seguir recorriendo los 18 municipios de Sinaloa y los dos nuevos municipios, que van a ser 20. Estamos ahora inaugurando este cuartel de la Guardia Nacional, que, como se ha dicho, es algo muy importante para garantizar la seguridad pública, para vivir en paz, porque ese es un objetivo que tenemos, conseguir la paz. Pero conseguir la paz sin utilizar la violencia, porque la paz, y esa es nuestra filosofía, nuestra doctrina, es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, desde que llegamos al gobierno, se está aplicando un programa integral que, en primer lugar, atiende las causas que originan la violencia. Lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México, que haya bienestar. Y también que la autoridad predique con el ejemplo. Primero, que no haya corrupción, que no haya impunidad y, desde luego, que se garantice con policías, con marinos, con soldados, la seguridad de los ciudadanos. Aquí en Sinaloa, estamos aplicando ese programa integral, en beneficio del pueblo. Por ejemplo, en Sinaloa, hay 5.623 jóvenes que están trabajando de aprendices. Estos 5.623 jóvenes reciben un apoyo equivalente a un salario mínimo y se están formando en empresas, en talleres, en actividades productivas del campo y de la ciudad. Son parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto antes no existía. Se dejaba a los jóvenes en el abandono, se les marginaba, se les daba la espalda. Lo único que hicieron fue etiquetar a los jóvenes, llamarles de manera despectiva a ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero nunca se volteó a ver a los jóvenes. Ahora es distinto, se están dando oportunidades a los jóvenes. Aquí también, en Sinaloa, 18.983 jóvenes universitarios reciben una beca mensual de 2.400. pesos, 18.983. Aquí, en Sinaloa, todos los estudiantes de nivel medio superior, los que estudian en bachillerato, reciben beca. Son 116.897. También reciben beca estudiantes de familias de escasos recursos económicos del nivel básico, los que estudian en preescolar, primaria y secundaria. 64.388 estudiantes. Aquí, en Sinaloa, ya están funcionando dos universidades públicas. de educación superior, gratuita, en Badiraguato y en Cozalá. En Sinaloa, 747 escuelas están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones educativas. y en Sinaloa, 747. Veo mucho gusto la vez pasada, que fuimos a San Ignacio, nos pararon en el camino, en una comunidad que se llama El Ohdasal. No se me olvida, porque hasta grabé un video, nos estaban esperando las integrantes de la Sociedad de Madres de Familia de la Escuela para enseñarnos lo que estaban haciendo con el presupuesto que les correspondió. Así vamos a ampliar para que se apoye a todas las escuelas. De esta manera vamos a evitar el manejo de recursos a través de intermediarios que no pase por muchas instancias del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, sino que llegue directo a la Sociedad de Madres de Padres de Familia de las Escuelas. Porque si hay intermediarios, a veces no llega. Tenemos muchos ejemplos. Hay un programa que se heredó de bebederos en las escuelas. Y es un desastre, porque no se aplicaron, se desviaron los recursos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. De esta forma, entregando el apoyo de manera directa, sabemos de que se va a utilizar bien el presupuesto. Porque a las madres, a los padres de familia, les interesa muchísimo el que sus hijos vayan a una escuela limpia, a una escuela con agua, con baños higiénicos, con salones de clase equipados. Nos decían en el Lodasal, las madres, que ya habían comprado hasta aires acondicionados para las aulas, porque se padece de mucho calor. Tenían ventiladores, aquí les llaman abanicos, y estaban muy contentas de tener ya estos climas, estos aires acondicionados en las aulas. Así vamos a atender 2.239 escuelas en Sinaloa. Ahora, repito, hay 747, pero se va a ir ampliando este programa. Año con año va a bajar el presupuesto. De acuerdo al número de alumnos, se va a asignar la cantidad correspondiente a cada escuela. Aquí en Sinaloa también, 216.434 adultos mayores están recibiendo su pensión. Aquí aprovecho para decir que en este mes de marzo se va a adelantar el pago. Ahora, vamos a entrar ya en la veda electoral y no podemos en abril ni en mayo estar entregando apoyos. Por eso, por eso tenemos hasta finales de este mes. Aquí en Sinaloa, igual, 25.247 niñas y niños con discapacidad reciben una pensión. Aquí en Sinaloa, están en estancias infantiles y reciben becas 2.467 niñas y niños. Aquí en Sinaloa, 10.882 pescadores recibieron apoyo de manera directa y se les va a volver a entregar este apoyo. Aquí en Sinaloa, 30.217 productores del campo, legislatarios, pequeños propietarios, están recibiendo lo que era el procampo y que ahora es producción para el bienestar. También se está apoyando con un subsidio a productores en el programa de precios de garantía, a productores de maíz, de frijol, de trigo. Por eso, tenemos también aquí programados 18 bancos, no, 58 sucursales del Banco del Bienestar en 18 municipios. Ya se están construyendo estas sucursales del Banco del Bienestar, están a cargo de los ingenieros militares, los que también hicieron esta instalación de la Guardia Nacional. Aquí, también en Sinaloa, se entregaron para ayudar a la economía popular, cerca de 30 mil créditos para pequeñas empresas, pequeños talleres. Créditos de 25 mil pesos, a tasas de interés muy bajas, a pagar a tres años, a razón de 800 pesos mensuales. No hay ningún banco comercial que otorgue créditos a tasas del 5% anual, como los que se entregaron. Repito, cerca de 30 mil, 12 mil 93 para pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y 17 mil 570 a pequeñas empresas de la economía informal. En Sinaloa, también se está llevando a cabo, se está aplicando el programa Sembrando Vida. Ahora, hay 9 mil 729 sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal, para cultivar sus parcelas en ejidos y pequeñas propiedades. Además, se están cultivando 25 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Estamos también haciendo obras de infraestructura en coordinación con el gobierno del Estado. En efecto, estamos trabajando de común acuerdo con el gobernador Quirín Ordaz. Además, esto ha permitido sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar recursos. Tenemos el compromiso de terminar la presa de Santa María y de seguir apoyando con infraestructura para Sinaloa. Vamos a terminar el camino de San Ignacio a Tayoltita, Durango. Vamos a terminar también el camino de Tamazula a Canelas. Ya sé, me van a decir que es Durango, lo conozco bien, al municipio de Tamazula y también a Canelas. Y en efecto, los dos municipios pertenecen a Durango, pero tienen comunicación con Sinaloa. Ese camino de Tamazula, que, dicho sea de paso, ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Camino de Tamazula a Canelas va a ayudar mucho a la economía de Sinaloa. Y también vamos a terminar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es el compromiso que tenemos. Mañana vamos a inaugurar en Mazatlán obras de tratamiento de aguas negras para mejorar el medio ambiente y para que Mazatlán siga teniendo el atractivo turístico que está representando. Es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Además, en crecimiento. Y por eso, estas obras de infraestructura en Mazatlán. Al mismo tiempo que vamos a ampliar el puerto, vamos a que se construya un muelle para que lleguen cruceros a Mazatlán. Vamos a seguir apoyando, repito, con infraestructura hidráulica, carretera y, desde luego, vamos a seguir apoyando en el terreno educativo y en lo que tiene que ver con la salud. Aprovecho para decirle a los sinaloenses, mujeres y hombres, de que no va a detenerse la campaña de vacunación. Van a seguir llegando vacunas a Sinaloa y hago el compromiso de que, a más tardar, a finales del mes próximo, se termine de vacunar a todos los adultos mayores de Sinaloa, de 60 años en adelante. Y veníamos hablando con el gobernador Quirino, me hizo el planteamiento, y coincido, de que vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación, del sector educativo, para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad. Hay que garantizar, desde luego, antes que nada, el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también es muy importante garantizar, hacer valer el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet, han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar, y ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas, en la escuela. Lo mismo las maestras, los maestros. Entonces, no vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar, con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales, en Sinaloa y en todo el país. Yo mucho gusto estar aquí, la inauguración de estas instalaciones de la Guardia Nacional, como el general Sandoval lo ha expresado, se tienen proyectadas ocho instalaciones, ocho cuarteles en Sinaloa, como este, en distintos municipios. Y esto significa también un número considerable de elementos, de mujeres, de hombres, de la Guardia Nacional, a los que me dirijo con respeto y agradecimiento por lo que hacen en favor de la seguridad de los ciudadanos, en favor de la seguridad del pueblo. Estos cuarteles, pues ya son instalaciones adecuadas muy dignas, como lo mencionó el general Sandoval, austeras, pero con lo necesario. En el tiempo que estuvo la Policía Federal, nunca se construyeron cuarteles. Nosotros ya llevamos a la fecha alrededor de 140 cuarteles como este, construidos en el país. Y van a ser cerca de 260 cuarteles a finales de este año para el alojamiento de los elementos de la Guardia Nacional. Podemos hacer estos cuarteles porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares. Los podemos hacer, además, con costos bajos porque no hay corrupción. Un cuartel de esto significa una inversión de, cuando mucho, 30 millones de pesos, de 25 a 30 millones de pesos. Imagínense si un cuartel de estos lo licitáramos o se le adjudicara a una empresa contratista. ¿Cuánto cobrarían? Además, el tiempo. No terminarían nunca. Un cuartel de esto lo hacen, lo construyen los ingenieros militares, cuando mucho en seis meses. Entonces, tenemos el gran apoyo, el gran respaldo de las Fuerzas Armadas, que son las que vienen guiando, apoyando, respaldando, cuidando el nacimiento y la consolidación de la Guardia Nacional. Nos apoya mucho la Secretaría de Marina y me da muchísimo gusto que esté aquí el almirante Eduardo Redondo Aramburo, que es originario de Sinaloa, que está aquí con nosotros, el almirante representando al almirante Ojeda, secretario de Marina, que ya está en recuperación, ya está saliendo de su enfermedad de COVID, ya está recuperándose y nos da también mucho gusto que él se está recuperando y el anterior jefe, el Estado Mayor de la Secretaría de Marina, que también fue afectado, contagiado de COVID y celebramos de que esté aquí con nosotros ya de nuevo al 100 el general Luis Cresencio Sandoval González, que también ya está recuperado y vamos hacia adelante a seguir transformando a nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. Aplausos